Como todos los años, al llegar el 3 de junio, la Ciudad de Florida se prepara para recibir las actividades en contra, con lo cual nuestra Jefatura brindará un dispositivo especial con aumento en sus recursos humanos como logísticos. Para ello, también contaremos con el apoyo de Policía Caminera, como también con el Cuarto de Infectores de la Intendencia Departamental. Aumentaremos nuestros puntos de control en la zona de sexo de la ciudad, como también en la zona de mayor afluencia de público en lo que es el área metropolitana.